Bienvenidos una vez más a Mulaka Y les tengo malas noticias Estaba jugando, estaba grabando este capítulo Y tuve un pequeño problema técnico, llamémoslo Creceos Y obviamente se creció el juego Realmente no sé si creció el juego, fue un patillas azul Y no sé de qué haya sido Pero el punto es que se creció Algo No sé dónde demonios estoy Ah, ya sé dónde estoy, ok Y bueno, les cuento rápidamente Que me voy a morir porque me acabo de atorear en la geometría Ok Llegamos a esta zona Y obtuve una transformación Que es la transformación de la serpiente Y al parecer no perdimos mucho avance Entonces rápidamente les recapitulo Eh, nos transformamos ahí En esa estatua de la serpiente No creo que se pueda revivir la La cinemática, ni modo Aquí tuve una pequeña pelea Y luego conocimos a nuestro gran amigo Uf Uf, uf, uf Nuestro gran amigo El perrito Realmente no es nuestro gran amigo Pero bueno Obtuve esta transformación de serpiente Que me deja Nadar, entre comillas Y me deja congelar cosas Y destruir cosas también Ah ¿Qué más pasó? Obtuve un fantasma Que fue ahí donde justamente estaba yo parado Que supongo que fue el último auto guardado Tenemos que abrir esta puerta Y pues realmente no estoy perdiendo mucho Solo de la cinemática de la serpiente Lamentablemente pues ya no la puedo reproducir No hay forma de reproducirla normalmente Así que Solo les cuento que la serpiente Pues se une a nosotros Y nos dice que Él es el Que crea todo el agua Y que quiere un mundo lleno de vida Y le gusta el mundo lleno de vida Entonces Va a cooperar con nosotros Para vencer a Tregory Y nada más No mucho más Y pues vamos de subida Ah sí El Sujeto que estaba ahí con el perrito Nos pide ayuda para Poder llegar a la cima Y me advierten que aquí hay un Ganoko Adulto Si ustedes bien saben El Jefe del Capítulo pasado Fue el trío de Ganokos bebés O Ganokos chiquitos O Como lo quieran llamar Voy a morir Ok Venga Hay que correr También conocimos un par de enemigos Conocimos a Trilobita explosiva Y a un Sapo Que tiene fuego en su interior Nada interesante El sapo es como el de la lengua Pero Con Marcas amarillas Ya lo verán Volverá a aparecer rápido Aquí hay unos Cuantos Monos Capamochas Feos Pues Nada más Es que Realmente no pasó mucho Llevaba como 15 minutos grabados Entonces Pues no se perdieron de mucho Lamentablemente Pues se perdieron de eso Corre Uy no manches Eso oye Altísimo eso Y aquí hay un Checkpoint Y ahorita me van a pegar Tal vez Apúntale a la Méliga piedra Bien No sé qué rayos Que pasa Mula acá Ok Un escudito Muere No ¿Qué pasó ahí? No No Ay no manches Carse hubiera sido horrible Ok Ay ¿Qué es esto? No te lo vi Te atractora Muere ¿Dónde estás? Ah Estás pegado a mí Ok El siguiente es Caer allá Y ahí hay otro Checkpoint Si no mal recuerdo Ya no le di Qué mal Pues sí Lo que vamos a hacer Es subir Vencer al ganoco Que está aquí Y buscar Y pues Avanzar básicamente Y mi misión ahorita Es encontrar Al ganoco dios O al Ganoco mero mero Ahora que Ya tengo A todos los semidiosos Todas las transformaciones Ahora tengo que buscar La entrada al inframundo Entonces va a haber Una zona más Que Aparte de esta Y Una más Que es la zona final Que ya las dos Que siguen Tienen casi nada De combate Y casi nada De exploración O sea Son realmente Cortas Así que Mulaka Se acerca su fin En un par de semanas Se termina ¿Qué voy a poner En su lugar? No lo sé La verdad La verdad No lo sé Probablemente Sea Bastion Digo Si tenemos Un catálogo De juegos Indie ¿Por qué no Jugarlos? ¿Me mordiste? ¿En serio? Ven acá Muy bien Maldito campamota ¡Ay no! Ah sí Aparecieron esas trilobitas explosivas Que cuando se te acercan Explotan Bien Esto supongo que es una de las piedras Ah conseguí una piedra La primera piedra De la puerta Haciendo un rompecabezas De serpiente Un no grande Nada más Un tanto complicado Pero nada del otro mundo Ay no manches Que no llegué Me atoré en la geometría Qué chistoso Parezco en el PC de videojuego Creo que tengo que llegar Hasta allá Wey Tal vez no Tal vez tengo que llegar Allá arriba No, 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 no Regresame, regresame Regresame, regresame Uy Ok Ahora Eso es Y ahora Bien ¿Qué onda? Ah Ahora sí Hola, hola Si no me equivoco La piedra está aquí, ¿no? O por aquí Ah, no puedo ver Mis objetivos Mientras estoy en batalla Ok Venga Un campo mucho pesado Uy, un montón de monos feos Quietos Adiós Ah Me alcanzó a golpear En su último momento de vida Esto va a estar feo Ese es el sapo de fuego Que les digo Muérete, muérete, muérete Muérete, muérete Mientras Ahora corre Porquería Ah No es posible No he perdido el alma todavía ¿Verdad? Pégale Ok Me tiene No importa Ah Ay Si me atrapó Maldición Es un enemigo complicado Como se darán cuenta Bastante complicado Suéltame Maldita cosa El poder del puma Te comanda Que no hagas eso Una vez más Corre Mulaca Dale la vuelta Ahora Bien Me curo Si, si, si Ya sé que aparece esta cosa Tú dame Y ahí está Mi última llave Ay Ahora hay que ir A la puerta Pero no sin antes Tomar unas cuantas hierbas Para hacer pociones Ahora Puedo intentar caer ahí O puedo intentar regresar Que creo que se va a hacer Lo más inteligente Es que no recuerdo Cómo se hacía Probablemente Probablemente me tenga que caer Y regresar ¿Verdad? Entonces Lo mejor será ir Por las Corimas Que están allá Yo la primera vez Que jugué muy leca Logré Clipiarme aquí arriba Y entonces Me Puse aquí Así Me atoré aquí Y así fue como me subí Obviamente no No así Obviamente no lo voy a hacer ahorita Porque quiero que vean Cómo se tienen que hacer las cosas Bien Estoy aquí Hay que subir En forma de puma volador Ah En forma de puma No en forma de Faisal volador Y no No es un Faisal Ya no me acuerdo Ni qué animal es Bueno Qué ave es Ok Aquí era Subir así Y volver a subir así Ok Y ahora sí Súbeme Súbeme Bien Y de aquí Transformarme Estos combos de transformaciones No me encantan Créanme Transformate Llega Llega la magia Ay Llegué a la magia Apenitas Bien Ya está el checkpoint Es horrible Si me hubiera caído Ok Aquí va la combinación Transformaciones No voy a llegar ¿Verdad? El puma Me va a dejar a medias Prefiero caer en el agua Y que me pongan aquí arriba Otra vez Ok No voy a llegar otra vez Calle en el agua Mulaca Calle en el agua Calle en el agua No Maldición Ese es el problema De este lugar Que hay que repetir A veces mucho esto Digo Si te lo sabes bien Pues te sale la primera ¿No? Pero como no soy Tan buen Mulaca Corre Pequeño puma Lo bueno es que De aquí ya llego rápido En serio La transformación de puma Gasta una barbaridad De magia No era No era eso Ok Aquí vamos de nuevo No sabes si llegué Jeje Transforma tenoso Bien Eh Hola amigo Faisan Hola viajero Puedo ver que eres un aficionado De pisar Faisanes Por todo el mundo Yo soy un aficionado De lanzar gentes por los cielos Gentes Ven, ven Deja algo Ya no Y ya dole Y bien Sube Sube Ay Odio esto Odio esto Odio esto Odio esto Odio esto No lo odio por la altura No me dan miedo las alturas Lo odio porque Me puedo caer Y no es divertido Aventarse todo De nuevo Bueno Otro checkpoint Justo debajo de mi Ya si me caigo Ya sería el culmo No pero No creo que suceda Se supondría que aquí Tendría que pasar Con la serpiente Pero es más fácil Pasar con el pajarito Ah Y aquí vamos Ok Espero que me dé tiempo De matar al Ganoko Que tenga que despegarme De la grabación En un ratito Tú Diez ligeros Las malas obras De los Tarahumaras Los pecados De tu pueblo Tú pagarás Por ellos Pero si yo quiero salvar Al mundo Señor Ganoko Ganoko El encuentro con un Ganoko Adulto Es un elemento Que quedará por siempre Grabado en la memoria De quien pueda Presenciarlo De todas las criaturas Vivientes de la sierra La fuerza del Ganoko No tiene igual Su mera presencia Causa a quien lo ve O le das de temor Y respeto Contrario a la carencia popular Los Ganoko No son inherentemente Buenos o malos Simplemente Seguido en sus vidas Preocupándose De sus propios intereses Y siguiendo Sus propias creencias Esto hace que Sus recientes episodios De violencia Desmedida Aún más incomprensibles Algunos argumentan Que la tribu Tarahumara Del oeste Atacó a uno de ellos Iniciando un conflicto Entre razas Otros creen Que hay una otra Fuerza oscura Causando estragos Nublando sus mentes Y ensuciando sus almas Tornándolos violentos Cualquier que sea el caso Única manera De infligir daño En Kanoko Es llevándolo al suelo Atacar su cabeza Fuerza inmencia necesaria Para llevarlos abajo Ya Demasiado leer Pelea Uy Esa música Está muy alto Venga ¡Epa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Atácame! ¡Ah! ¡Sí llego! ¡Ah! ¡Sí llego! ¡Muere! Aquí está Ok ¿Cómo me vas de vida? ¡333! ¡Le queda bien poquito! Venga Atácame Atácame Ganoquito Venga Venga Uy No No me ataques así ¡Ah! Ese es el peor ataque Que me gustaba De hecho No manches Ese es peor Me agarraste En un muy mal ángulo ¡Venga! ¡Ay! Es cierto Ahí está Lo que necesitaba ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no lo congelaste? Bueno Venga Atácame 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 Maldición No es posible Bueno Yo me curo Mientras tú Intentas hacer algo interesante Ahora sí No huyas Creo que sí huyó Sí Sí Huyó mucho Vamos Atácame Ganoquillo Ay En serio ¡Upa! Venga ¡Venga! ¿Saben que En el mundo Del speedrun De Moldaca El ganoco Es lo peor que hay? Porque Su comportamiento Es muy aleatorio Maldición ¡Joder! ¡Sí me salvé! Estoy viendo Un speedrunner Aventarse Un speedrunner Pico de Moldaca Que lo acaba En media hora O algo así Creo que llegó Muy tarde La transformación 116 Ok Una caída más Creo Oye Ganoco Atácame Ay Oye Bien Ay La cabeza Está muy lejos Ay No es cierto ¿Cuánto le queda? Siete ¡Jo! No le puedo hacer daño Así Ay Dios santo Corre Maldición Bien Ya está muerto Me equivoqué De botón Ay Corre Muerto Pequeño ganoco Ya 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 Madre en las alturas O sea por el sol ¿Viste el tamaño de esa cosa? Simplemente impresionante Increíble Qué bestia tan magnífica Con todos los datos que he recopilado Hasta ahora Mi tesis está prácticamente completa Solo queda una última criatura que estudiar Del poderoso Gano Un coloso de proporciones imposibles Considerado por algunos como una especie de deidad para los Ganoco Profundamente respetado Han pasado décadas desde la última vez que alguien vio a uno Pero oído rumores Dicen que uno yace en las profundidades de Beko-Wala ¿Beko-Wala? Así que ese es mi próximo destino Y creo amigo mío Que quizá debería ser el tuyo también Lo que sea que estés buscando No creo que sea una coincidencia que esta vez se aparezca precisamente ahora En estos momentos Si eres muy inteligente Amigo Va Ko-Wala ¿Liajar? Sí Hace muchísimo tiempo Los Tarahumaras pelearon contra los Hilos Antiguos guerreros Campa-Mucha Bueno, llegamos al final de este capítulo De Mulacca Pero no sin enseñarles dónde va Sola Va Ko-Wala Va Ko-Wala El horrible lugar Va Ko-Wala Es horrible El próximo capítulo vamos a sufrir Mucho Y cuando digo mucho es mucho Pero bueno, yo me despido Ya saben como siempre Links en la descripción Denle me gusta Comentenme Díganme qué les pareció Suscríbanse si quieren terminar de ver Mulacca en un par de capítulos más Y denle clic a las cosas en la pantalla Y nos vemos en el próximo capítulo de Mulacca Yo salvaré Y darem corte